Bien, con Guillermo Noveli, de La Mosca. Bueno, bienvenido acá al departamento de Junín, Encuentro de las Naciones. ¿Cómo se está tratando la noche en esta prueba? No, muy bien, muy bien. Hermoso el escenario, muy buena técnica, sonido de primera, pantallas. La verdad que un escenario a la altura de cualquier evento nacional o internacional en la Argentina. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Y bueno, la expectativa nuestra es que a la gente le guste y que quede muy conforme. ¿Cuál es la segunda visita al departamento? ¡Ay, va al tercero! ¡Mirá lo que tiene! ¡Va al tercero! ¡Va al tercero! Este es hinche libre, es hinche libre. Che, no, ¿qué me había preguntado? Ah, la segunda vez que vinimos. Yo recuerdo este predio hace muchos años. No sé si era una de las primeras fiestas que hacían o algo así. Porque no tenía césped, la tierra estaba como muy removida todavía, como que recién estaban empezando con el predio. Fue un lindo concierto, mucha gente, me acuerdo, mucha gente con reposera y cosas así. Era así, sí, sí. ¿Vamos a la igual, ¿no? No, bueno, hay un montón de mejoras y se nota que ha crecido mucho el festival. Así que contentos de que vuelvan a reincindir con nosotros. Me imagino que vas a cantar la tercera. Mira, estamos pensando, porque estamos como espinetas, ¿viste? Muchachas de ojos de papel, no sabemos si cantarlo o no. No, Martín dice que no, que no lo vamos a hacer. Que espérate hasta el final, puede ser una sorpresa. Y ya mira que la Muni convocó a todos con sus camisetas de la selección. Así que no vas a poder... No, cantamos el que nos salta, es un inglés. El que nos salta, es un... Cantamos eso. Una pregunta, a pesar de toda la fama que venían llevando durante muchos años de trabajo, porque la fama no es gratis, ¿no te sorprendió lo que pasó con este Mundial y te dejó un poquitito descolocado? Por supuesto que sí. Hay cosas que ocurren a veces en la vida de las personas que tienen que ver con la casualidad, con la suerte. Siempre tiene que apoyarse en algo, ¿no? Nosotros tenemos una trayectoria de 20 y pico de años, casi 30, y canciones que estaban instaladas, por ejemplo, Muchachos, Yo te quiero dar, Te quiero comer la boca, o Baila para mí, que la cantan la de San Lorenzo, la cantan en España, la cantan en Real Madrid, la cantan en Mila, la cantan los equipos de Argentina. La base estaba, ¿no? La base está. Pero, bueno, esta letra de este chico, Fernando Romero, y se alinearon los planetas en un Mundial que era para Leo, que yo creo que el principal mérito, no es de Leo Messi en este Mundial, el principal mérito es de Leo Messi en toda su vida, por cómo ha sido como ser humano, cómo ha sido como deportista, y el planeta ama a ese hombre, lo ama. No, y yo creo que todo el mundo se hizo hincha de Messi, y que todo el mundo hinchaba para Messi, y por ende por la selección. Pero es como que todo el mundo, sobre todo el mundo del fútbol, quería que Messi no se retire sin ser campeón del mundo. La letra es hermosa, la letra habla de cosas muy argentinas, que no nos dividen para nada, Malvinas, Maradona, los chicos, la derrota. Es una canción que habla de derrota, habla de llorar. Nunca las canciones de fútbol hablan de llorar. Las canciones de fútbol le vamos a ganar, y no, esta habla de dolor, y habla de esperanza, de ilusión. La verdad que nosotros la cantamos, la tocamos, y cuando lo hacíamos cada vez en vivo, sentimos que se genera eso, ¿no? Se genera una conexión, no sé si con nosotros, con la canción y la gente. La canción, nosotros por un lado, la gente por el otro, la selección, el mundo entero, la cantaban en Qatar, tipo que no sabe en español. Es una cosa muy extraña lo que pasó, muy mágica. En medio del éxtasis del certamen, ¿no te invitaron a Qatar? Te invitaron como sparring, para entrenar a la selección, pero estábamos medio duros. Dicen, no, tenemos que entrenar un poco. No, la verdad que hubo propuestas dando vueltas, pero la selección, nosotros queríamos tocar al final, ¿no? Pero ya estaba la vuelta, el regreso, y la selección no quería nada que interrumpiera la concentración. Así que decidimos esperar y tocamos apenas llegaron, y la noche del campeonato también tocamos en el centro de Buenos Aires, para toda la gente. ¿Qué momento de tu carrera te encuentra este éxito? Nosotros en la plenitud estamos, estamos en la plenitud, vamos para atrás, vamos de la tumba a la cuna. Así que nada, queda mucho por hacer siempre, disfrutar, hacer canciones, hacer giras, hasta que la gente nos jubile, es así. ¿Qué te pide la gente más allá de este tema en particular? No, todas las canciones, pero por sobre todas las cosas, creo que el pedido de la gente es ir a un lugar y pasarla bien. Porque para pasarla más o menos ya está la vida. Y ojalá que nosotros lo podamos lograr, siempre es un desafío. ¿Se multiplicaron las contrataciones a partir de este éxito? Sí, se sumaron, se sumaron. Nosotros veníamos muy bien, teníamos un año terminando en el promedio, diciembre se creció un poco, pero tampoco, ya estaba casi todo vendido. Siempre estamos en el promedio anual de entre 60 y 80 shows, es una media que tenemos siempre, depende de las crisis económicas como estén. Hemos pasado algunos años los 100 shows, pero veníamos en esa media, habíamos terminado el año en 65 o 68 shows, lo terminamos ahí. Y ahora sí, bueno, hay una demanda un poco superior en cuanto a nuestra música. Lo que subimos mucho, subimos mucho de precio, eso sí, ahí multiplicamos. Volvimos a la... Un disco nuevo este año, de grandes éxitos, con muchos invitados, festejando nuestros 25 años, que por pandemia se postergó, por el mundial se postergó y ahora, no sé, tendría que salir a medio de año, pero vamos a ir a Europa. Europa, la verdad que está medio, ya vamos a hablar de eso, mucha información, es un muy buen disco, con muy buenos artistas, con nuestro grande éxito, con versión Palmera, Capanga, Los Pericos, Los Decadentes, Granitos Verde, que cantó con nosotros, una de las últimas grabaciones que debe haber hecho. Bueno, así que eso va para este año, puede ser, y después seguir girando, Latinoamérica y Europa, tal vez en el verano europeo. ¿Te puedo pedir un favor? Si podés cantar algo para los televidentes de Canal 3, muchachos. ¿Todavía están a tiempo de venir? ¿Estamos en vivo acá? Sí, no, no, estamos grabados. ¿Has estado grabado? Bueno, si estás viendo esto, pues se lo perdieron. Le vamos a dar una chapita. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. La original va a estar acá. Chao.